Gracias por continuar con nosotros, le menciono que los senadores Laura Rojas y Alejandro Encinas ellos estuvieron presentando ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión su propuesta de ley federal de transparencia que incluirá mayores disposiciones para evitar el conflicto de interés de los servidores públicos además de detalles de las nuevas obligaciones de transparencia de los sindicatos. Laura Rojas en la víspera destacó que la iniciativa plantea principios en materia de acceso a la información pública máxima publicidad, gratuidad y celeridad en los procedimientos del ejercicio del derecho además detalla la forma de elección de los 10 integrantes del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales Los 10 consejeros serán nombrados por la Cámara del Senado con el voto en favor de las dos terceras partes de los legisladores además dijo se emitirá una convocatoria abierta a la sociedad civil y la academia La ley establece la forma en la que se va a designar el Consejo Consultivo por el Senado de la República el Consejo Consultivo del órgano garante nacional, es decir del INAI que se conformaría por 10 consejeros que como dice la propia Constitución nombrará la Cámara de Senadores por mayoría calificada de dos terceras partes de los presentes que emitiría una convocatoria abierta a personas de la sociedad civil y la academia la cual deberá ser publicada en el Diario Oficial de la Federación así como en las páginas de internet de todos los sujetos obligados esta entre otras razones es una de las cuales, es una por las cuales perdón es tan importante que ya se apruebe la ley federal de transparencia las reformas a la ley federal de transparencia porque hay varias cosas que están detenidas o que no pueden suceder hasta que no esté aprobada esta ley como el nombramiento del Consejo Consultivo del propio INAI y mire después de las declaraciones que diera el presidente de la República Enrique Peña Nieto esto en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI al estar acompañando a su partido en lo que será la renovación de su dirigencia nacional pues bueno quienes ya dicen no se van a poner el saco del populismo pero si salieron a dar una postura al respecto fueron los PRDistas de esta manera pues se ofreció una rueda de prensa por parte de los senadores y ahí se abordó el tema a fondo enfatizaron que el enemigo de México no es el populismo sino la corrupción la pobreza y la desigualdad Miguel Barbosa Huerta como coordinador parlamentario del PRD sostuvo que no son estos los momentos de desviar la atención hacia la disputa política electoral rumbo a la sucesión del 2018 y resaltó que corresponde al Ejecutivo hablar como jefe de Estado y no como un jefe de su partido El enemigo de México no es el populismo el enemigo de nuestro país es la corrupción la pobreza la desigualdad la violación de los derechos humanos el verdadero riesgo para el país en un futuro inmediato se encuentra en que no podamos poner un alto a la corrupción que evidente y lamentablemente ha penetrado a las instituciones de seguridad de inteligencia y de procuración de justicia del Estado mexicano no son momentos de desviar la atención hacia la disputa política electoral rumbo a la sucesión del año 2018 El populismo es una estrategia de disputa política la mejor forma de combatir al populismo son las acciones las políticas públicas que trasciendan la demagogia y la retórica de estas visiones México no requiere de mesías de elegidos o de propuestas que exacerben las divisiones y nos confronten el populismo mata a la democracia y su único resultado es la desigualdad y la confrontación Y bueno en otro tema le menciono que al estar inaugurando una interesante exposición denominada Yo Soy la Nueva Ciudad esto como parte de las jornadas de reflexión sobre políticas urbanas titulada Repensando la Ciudad el senador Miguel Barbosa indicó que en materia de sustentabilidad urbana y medioambiental pues el futuro ya es hoy ya no se puede estar posponiendo dijo indefinidamente las acciones para el cuidado del planeta por su parte en su intervención el senador Zoe Robledo del partido también de la revolución democrática dijo que la desigualdad la corrupción y la impunidad son factores que amenazan la existencia de ciudades sustentables y se les debe poner la misma atención que a los problemas de desarrollo urbano y pues también mencionó que como el crecimiento poblacional o el agotamiento de los recursos tienen que ser prioritarios dijo que las metrópolis del siglo XXI son un desafío democrático pues si su diseño y funcionamiento no son incluyentes y si no cuentan con espacios para la participación estarán destinadas al colapso social económico y ambiental las ciudades las ciudades del siglo XXI son un desafío democrático pues si su diseño y su funcionamiento no son ahora incluyentes y no tienen espacios para la participación pues estarán destinadas al colapso a un colapso social económico y por supuesto ambiental por eso mejores ciudades solo pueden ser producto de mejores sociedades de sociedades que cuenten con buenos gobiernos y con ciudadanos activos e involucrados no solamente con su espacio público con su espacio urbano sino también con el espacio de las decisiones y de la política esta exposición titulada yo soy la nueva ciudad nos trae de manera muy clara y optimista el mensaje de que si queremos ver florecer y perdurar nuestros espacios urbanos entonces debemos tomar conciencia de sus retos y por supuesto ser parte de sus soluciones de sus